Géminis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Géminis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Géminis, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Géminis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 6 de bastos. Llevas al parecer bastante tiempo esforzándote en ser mejor, interiormente has crecido bastante, esta carta nos lo indica y podemos afirmar que ahora es momento de recoger los frutos. Buena carta pues ya que presagia protección y suerte en tu etapa actual. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, caballero de copas invertida. Proyecto que tienes hace tiempo y que todo apunta que te saldrá contrario, mala noticia la que te damos, pero es mejor afrontarla plenamente que ser engañado barra A. Seguramente ese problema radica en un error desde su planteamiento, la persona que respaldaba dicho asunto ha tenido errores. Si eres mujer, además. La carta representaría a un hombre en quien te apoyas completamente para tirar adelante tu proyecto e ilusiones pero que te defraudará. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Hay una posibilidad de triunfo en ese aspecto emotivo de tu vida con tu pareja, las cosas últimamente parece que han ido algo negativas, pero tú puedes hacer que vuelvan a su cauce normal. Es cuestión de que te pongas a luchar, con fuerza, con ímpetu, tienes la mayoría de bazas a tu favor para ganar. Podría ser que hubiere alguna otra persona que incidiera en la vida de pareja, alguien que esté interesándose en tu compañero y si no actúas bien, te puede arrebatar a esa persona. Pero puedes todavía cambiar la situación. Debes luchar. Esto no quiere decir que no pases malos momentos todavía, incluso algún escándalo. Si no tienes pareja actualmente, la carta indicaría que seguramente existe una persona que te interesa, pero debes luchar, pues otras personas luchan por la misma persona. Es cuestión de que valores si vale la pena, si es que sí, recuerda que puedes vencer. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, paje de copas. Nuevas formas de inversión con buenos resultados a tu favor. Economía estable y buen estado financiero. Es muy posible que recibas un dinero que no esperas ya sea por una herencia, y o por beneficios procedentes de tus inversiones. Se descartan problemas en este sentido, y el tema seguirá de la misma forma durante los próximos meses. También puede indicar que tienes respuesta positiva de una petición que hiciste en asuntos económicos, préstamo, hipoteca, etc. Si presentas un proyecto y o asunto en este momento, te será aceptado casi de inmediato. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote. En tu empleo o profesión eres muy apreciado, entre otros motivos, porque te gusta tu actividad. Es inútil seguir hablando sobre este tema, pues esta posición promete un buen futuro. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Momento exento de problemas en este sentido. No has de preocuparte por nada con respecto a tu salud. En el caso de que estuvieras convaleciente de alguna afección pasada, recuperación completa e inmediata de tu salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Se acerca el momento en que puedas ver el cumplimiento de tus deseos con éxito, no será mañana ni el mes que viene, pero ya no queda lejos. Sigue esforzándote en la misma línea que hasta ahora, actúas muy adecuadamente. Una mujer puede ayudarte. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el diablo. Los próximos meses que de inmediato se presentan, estarán plagados de nerviosismo e instintos no dominados, procura buscarte la calma por algún medio. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, entre 8 y 11 meses. Buen augurio. Resultado positivo de tu idea. Persona benéfica. Puedes confiar en esa persona. Su proposición es fiable. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, 9 de espadas. No hagas nada ahora. En tiempo, más de 9 meses. Lo correcto es esperar. Intenta olvidar dicho asunto. No le digas nada a tu pareja, a ver qué decide. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 4 de espadas. Si a tu pregunta. Parece que el negocio e inversión será bueno, pero con rendimiento a largo plazo. Puedes confiar en esa persona. En tiempo, 6 meses mínimamente. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 9 de pentáculos. Si a tu pregunta. En tiempo, de 6 a 9 meses. Época de calma y tranquilidad. Persona positiva en la que puedes confiar. Esa persona es muy independiente. Va a la suya. Es posible. No te asocies con nadie. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 2 de pentáculos. Recuperación rápida. Menos de dos semanas. La medicación que tomas es correcta. Recuperación total. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. Si a tu pregunta. Cerca de 10 meses. Quien frena dicho asunto, es una mujer. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Géminis hoy. Dagaz. Transformación, ruptura. Lo que esta runa simboliza es que en ocasiones es necesario un cambio importante para modificar nuestro interior, y reflejarlo a la vez en el exterior. Partiendo de un gran cambio, se desencadenan otras nuevas fórmulas que pondrán a prueba nuestra aceptación o no. Es entonces cuando tendremos oportunidades para experimentar nuevas facetas. Cualquier cambio implica romper con los viejos hábitos, y maneras de proceder delante de las diferentes cuestiones que nos plantee la vida. De este modo veremos como todo cambiará, todo recobrará otro color, otros aspectos, nuevas modalidades de vida. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de que actualmente te encuentras situado en la última runa del ciclo de iniciación. Por lo tanto, se te va a manifestar un fuerte cambio, una importante transformación que no tardará mucho en aparecer. Tu yo interior, tu manera de vivir, tus hábitos van a cambiar de forma importante. El resultado por lo que preguntas será positivo, aunque ahora no lo veas así. Se tratará pues de que aproveches este cambio de la mejor forma posible. Pero insistimos, no te preocupes porque la radicalidad del cambio va a ser total, y absoluta a tu favor. Confía en las nuevas posibilidades. La época es la propicia y adecuada. No obstante, todavía queda mucho por hacer. Debes tener el ánimo muy optimista, ya que vas a tener un comienzo que cambiará tu vida por completo. No lo desaproveches. Terminamos hoy Géminis con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Cristal. Ten fe y esperanza, porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que todavía no ves. Las semillas que has plantado están comenzando a dar resultados. Sin embargo, tal vez ni siquiera estés al tanto de estos logros, ya que están en su infancia. Ahora es más importante que nunca mantener una actitud positiva, y tener una visión clara de tu deseo e intención. Evita a los escépticos o aquellos con mentalidades negativas. La acción diaria, incluso si solo consiste en pequeños pasos, hacia la realización de tu sueño es esencial. Una llamada telefónica, una carta o leer material relevante, mantendrá la energía de tu manifestación en un nivel alto. Todos los días, afirma positivamente que ya has alcanzado o excedido tu sueño. Y lo más importante, pide ayuda angelical en cada paso del camino. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Géminis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.